Hola, buenas tardes amigos. Mi nombre es Emanuel Espintla y les doy la bienvenida a este pequeño taller que vamos a tener como parte de las actividades del CAMTAM 2020 y vamos a aprender a pintar exfotos. Los materiales son cartón, vamos a necesitar algún lápiz para dibujar, algunos pinceles, también pinturas al óleo y un poquito de aguarrás para poder diluir nuestra pintura y poder trabajar. El siguiente paso es darle una base blanca a nuestra tapita de cartón y tenemos que ponerla toda completamente de blanco, ¿sale? Yo aquí ya adelanto un poquito, pero tenemos que cubrirla completamente. Bueno, una vez que hemos cubierto completamente con blanco nuestra primera capa, vamos a utilizar el lápiz y pondremos una pequeña división, más o menos así, para que aquí en esta parte de abajo va a ir el texto de nuestro exfoto. ¿Qué son los exfotos? Pues es una manera que tenemos para agradecer algún milagro o pedir algún favor. Generalmente los exfotos se colocaban en las iglesias y siempre están destinados a un santo, a una virgen. Nosotros podemos dedicarlos a la naturaleza o simplemente a nuestros papás, a nuestras mamás, a quienes ustedes quieran. Bueno, pues lo principal que debe de tener un exfoto es el texto que narra la historia, donde se dice, por ejemplo, Agradezco a San Nicolás porque siempre me cuida o agradezco al angelito de la guarda porque siempre sueño bonito o agradezco a la virgen de Guadalupe porque me cuida. Y entonces dibujo a San Nicolás o a la virgen de Guadalupe o al angelito de la guarda y me tengo que dibujar yo, ¿sale? Entonces manos a la obra. Bueno, en este caso yo dibujé a la virgen de Juquila y vamos a pintar el exvoto para agradecerle a la virgen de Juquila. Pueden ser tan fantásticos como ustedes quieran o con la gracia y el humor que ustedes le quieran poner. Una vez que hemos definido de qué va a tratar nuestro exvoto, pues comenzamos con la pintura. En este caso yo tomé un poquito de azul y empezamos a manchar el fondo para que vaya quedando. Yo siempre pongo fondos azules de preferencia, pues me gusta mucho el color azul y es un color que además le da un poco de profundidad a nuestros exvotos, ¿sale? Procuren ir respetando las líneas que ustedes dibujaron para que no se les pierda. Incluso el óleo nos da esta transparencia. Miren, yo ya he manchado un poquito el fondo con el azul, con el óleo azul y vamos dejando que los espacios de nuestro dibujo. Recuerden que los exvotos se hacen pues para agradecer algún favor que hemos recibido, algún milagro y siempre se dedican a algún santo, a Cristo, a la virgen. En esta ocasión yo he decidido pintar una historia que me contaron allá en Oaxaca y que se lo voy a dedicar el exvoto a la virgen de Juquila. De una vez que un señor se convirtió en un Nahual cuando se le aparecieron los extraterrestres y se lo querían llevar. Entonces este señor le va a agradecer a la virgen de Juquila por salvarlo cuando quería ser abducido por los extraterrestres. El señor se llamaba Cristóbal. ¿Ustedes de qué van a pintar su exvoto? ¿Ya tienen pensado a quién se lo van a dedicar? A mí me gusta ponerle un color que haga contraste a la parte en donde irá nuestro texto para que se pueda apreciar y leer bien nuestra historia. Ustedes pueden ponerle los colores que a ustedes les gusten más y bueno, hay que cubrir completamente esta parte, ¿sale? Que no se vean las líneas. Para pintar el rostro de la virgen vamos a tomar un poquito de color carmín, lo mezclamos con blanco y lo vamos a aplicar. Yo ya he pintado también un poquito el fondo del vestido y bueno, ponemos el color en lo que va a ser la carita. Estoy respetando la parte del cabello que lo voy a poner un poco con un tono más oscuro y bueno, vamos pintando lo que son lo que es la carita y las manos y también tomaremos igual con este color. Vamos a poner la piel del extraterrestre. Ustedes lo pueden pintar del color que ustedes quieran y pueden contar la historia como ustedes de su milagro. Como a ustedes les parezca y lo pueden poner del color que ustedes quieran. Yo voy a pintar al extraterrestre también con estos tonos. Un poquito. Esto es un breve bosquejo para que ustedes se diviertan. Lo importante de este tipo de exvotos es que ustedes aprendan a agradecer. Para pintar mi maguey voy a tomar un poco de azul con amarillo y se hará una tonalidad verde. Y con eso voy a empezar a pintar mi maguey. Si quiero aclarar el verde le pongo un poquito de blanco y se va aclarando un poco. Así pintamos nuestro maguey. Completamente. Para pintar el nahual voy a tomar un poco de azul y lo voy a mezclar con el rojo. Para que se haga una tonalidad pues un poco violeta y le voy a poner un poquito de amarillo también. Para que se haga un color más oscuro. Con este mismo color puedo pintar lo que es el cabello de la virgen con cuidado. Acuérdense. A mi me gusta que el color blanco sea el que tiene el manto de la virgen de Joquila. Y podemos ir también pintando sus ojitos y le podemos poner su naricita, su boquita. Igual podemos irle delineando lo que van a ser sus manitas que están en oración. Y bueno con este mismo tono oscuro podemos pintar a nuestro nahual. Recuerden cubrir completamente las líneas y si se pasan no se preocupen. Lo importante de los exvotos como les comentaba pues es la gracia e inocencia con lo que los artistas populares los hacen. Y bueno yo ya he pintado el perrito y he puesto también un poco de color a la virgen. Le he puesto sus chapitas y he puesto el extraterrestre. Ya terminé también un poco el maguey. Esto toma un poco de tiempo ustedes no se preocupen pueden dejar secar la pintura el tiempo que ustedes requieran. Lo importante es como les digo contar la historia. Y también ya he puesto abajo el texto de agradecimiento para este milagro. Y dice doy gracias a la virgen de Joquila por salvarme de ser abducido por los extraterrestres al convertirme en mi nahual perro negro. Cristóbal el brujo y lo agradece en Joquila Oaxaca. Bueno esta es una historia fantástica. Espero que les haya gustado y espero que ustedes también elaboren su exvoto y me manden una fotografía de cómo les quedó su exvoto. Pues espero que les haya gustado este pequeño taller para elaborar exvotos. Les recuerdo que lo más bonito de ellos es toda la inocencia y la gracia que ustedes le pongan al trabajar. Espero sus fotografías y nos vemos próximamente en el campamento de Tamazulapan. Dí converと思います. Bueno. 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 Gracias.